Aquí comienza desde la Basílica Menor del Señor de los Milagros La Santa Misa ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor ¡Cantamos todos! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a que glorifiquemos al Señor por medio de esta Sagrada Eucaristía Saludamos a todos los que están aquí presencial, a los que la participan de ella Por las redes, por el canal o por la emisora Imploramos del Señor bendiciones para todos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Este con todos ustedes Humildes y penitentes como el publicano en el Templo Acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros Que también nos reconocemos pecadores Pidamos perdón Y digamos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Que ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso, rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Cantemos todos Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Todos con mucha alegría Glorifiquemos a la Santísima Trinidad Gloria a Dios en el cielo Que la tierra pasa a los hombres Que ama al Señor Por inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Dios Corredero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Que nos viene la redención Y se nos concede la adopción Mira a todos los hijos Que tanto amas Y a quienes creemos en Cristo Concedenos la verdadera libertad Y la herencia eterna Por nuestro Señor es Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Del Libro de la Sabiduría Que hombre conocerá el designio de Dios O quien se imaginará Lo que el Señor quiere Los pensamientos de los mortales Son frágiles e inseguros Nuestros razonamientos Porque el cuerpo mortal Oprime el alma Y esa tienda terrena Abruma la mente pensativa Si apenas vislumbramos Lo que hay sobre la tierra Y con fatiga Y con fatiga descubrimos Lo que está a nuestro alcance Quien rastreará Lo que está en el cielo Quien conocerá tus designios Si tú no le das sabiduría Y le envías tu Santo Espíritu Desde lo alto Así se enderezarán Las sendas de los terrestres Los hombres Aprendieron lo que te agrada Y se salvaron Por la sabiduría Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Tú reduces el hombre Tú reduces el hombre A polvo Diciendo Retornen hijos de Adán Mil años son en tu presencia Son un ayer que pasó Una vela nocturna Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Si tú lo retiras Son como un sueño Como hierba que se renueva Que florece y se renueva Por la mañana Y por la tarde Las ciegan y se seca Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Enséñanos a calcular Nuestros años Para que adquiramos Un corazón sensato Vuelvete Señor Hasta cuando Ten compasión De tus siervos Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida Será alegría y júbilo Baje a nosotros La bondad del Señor Y haga prósperas Las obras de nuestras manos Sí Haga prósperas Las obras de nuestras manos Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Lectura De la carta Del apóstol San Pablo A Filemón Querido hermano Yo Pablo Anciano Y ahora prisionero Por Cristo Jesús Te recomiendo A Onésimo Mi hijo A quien engendré En la prisión Te lo envío Como a mi hijo Me hubiera gustado Retenerlo Junto a mí Para que me sirviera En nombre tuyo En esta prisión Que sufro Por el Evangelio Pero no he querido Retenerlo Sin contar contigo Así me harás este favor No a la fuerza Sino con toda libertad Quizá se apartó de ti Por breve tiempo Para que lo recobres Ahora para siempre Y como esclavo Sino como algo Que es un esclavo Como un hermano querido Que así es mucho para mí Cuanto más para ti Humanamente Y en el Señor Si me consideras Compañero tuyo Recíbelo a él Como a mí Palabra de Dios Te lo vamos Señor Aleluya Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo En aquel tiempo Mucha gente Acompañaba a Jesús Él se volvió Y les dijo Si alguno viene a mí No pospone a su padre Y a su madre Y a su mujer Y a sus hijos Y a sus hermanos Y a sus hermanas E incluso a sí mismo E incluso a sí mismo No puede ser Disípulo mío Quien no cargue con su cruz Y viene en porte De mí No puede ser Disípulo mío Así Quien de ustedes Si quiere construir Una torre No se sienta Primero a calcular Los gastos A ver si tiene Para terminarla No sea que si Echa los cimientos Y no puede acabarla Se ponga a abularse De él Los que miran Diciendo Ese hombre Empezó a construir Y no pudo acabar O que rey Si va a dar la batalla A otro rey No se sienta Primero A deliberarse Y con diez mil hombres Podrá salir Al paso Del que ataca Con veinte mil Y si no Cuando el otro Está todavía lejos Envía legados Para pedir Condiciones de paz Así pues Todo aquel Que de entre ustedes Que no renuncia A todos sus bienes No puede ser Disípulo mío Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tenga la bondad De sentarse Les invito Que le demos Infinitas gracias Al Señor Que todos los días Y todos los domingos Nos proporciona La mejor manera De expresarle Nuestra gratitud Nuestra adhesión A su palabra Nuestra plena confianza A su amor Que es misericordioso Y absolutamente Cercano Y divino Le voy a invitar A que me respondan En coro Que decíamos Ahorita En el salmo Oiga yo no escucho Nada Señor Tú has sido Nuestro refugio De generación En generación A lo largo De toda la historia De salvación El hombre Ha tenido relación Con un ser superior Siempre Todo el Antiguo Testamento Es una adhesión Permanente Una historia Un pueblo Que camina Colocando Su plena Confianza En Dios Y en el Nuevo Testamento Lo mismo En la Iglesia De Cristo El pueblo Sigue peregrinando Y ese pueblo ¿Por qué peregrina? Porque todo pensamiento Humano Es débil Y frágil Y ese pueblo No le encuentra Sentido A nada Si no es A la luz De la palabra Divina Y a la luz De la misericordia Y la grandeza De Dios ¿Cómo es que dice El salmo? Señor Tú has sido Nuestro refugio De generación En generación Estamos plenamente Seguros Que la historia Humana Se fortalece Se alimenta Se dinamiza Y se llena De amor Y de unción Por el Espíritu Santo En el amor Del Padre Que es eterno Por eso Todos ustedes Campesinos Del pueblo Los que nos miran Por las redes O por el canal O por la emisora Deben Deben depositar Y expresar Toda su absoluta Dependencia De la misericordia Y la grandeza De Dios Cuando usted Está enfermo Además de los médicos Usted acude Acude al Señor Cuando está fracasando Usted lucha Y se esfuerza Pero busca Al Señor Cuando le está Yendo bien Usted viene Aquí a agradecerle Cuando usted Cuando usted Está enfermo Viene aquí A pedirle Cuando usted Recibe una bendición Milagro Grande Del Señor En su vida En su cuerpo En su trabajo En su familia En alguna situación Personal o familiar Usted para donde Se viene Pues a buscar Al Señor Porque tú Has sido Nuestro refugio De generación En generación Eso nos lleva Entonces A que coloquemos Nuestra mirada Fija en Jesús A que le abramos El corazón A Él Y dejemos Discernir Esa palabra De Dios En su vida Y en mi vida Y sabe Que dice El Evangelio De hoy El Señor A todo el pueblo Le está diciendo Si yo he sido Su refugio De generación En generación Agradezcame Sígame Búsqueme Confíe en mí Y el Evangelio Dice Póngame Mucha atención Que hay tres situaciones La que usted Es O no es Discípulo De Jesús Oigan pues Tres situaciones La primera Si usted Si usted No pospone A su padre A su madre A su esposo A su esposa A su hijo A su hija A la familia Si usted Si usted No pospone A su familia Usted No puede ser Discípulo Mío Usted tiene Usted Y yo Tenemos Que amar A la familia Claro Una persona Que no ama Y que pierde La sensibilidad No tiene fe Pero saben Cual es El primero Él San Pablo Dice Él es El primero En todo A ver Salseñor Sobre Todas las cosas Dejemos Nos conducir Por su palabra Y por su amor Amemos A la familia Todo lo que usted Pueda De otra manera Pero Él es El primero Estamos Segundo Si usted No toma La cruz De cada día Y se niega A sí mismo Y me sigue Oiga la condición Y me sigue Ahí no dice Si usted Me busca De vez en cuando O cuando me necesita O cuando le nace O de vez en cuando Me mira No Si usted No toma La cruz De cada día Y se niega A sí mismo Y me sigue No es Disípulo No puede ser Disípulo Mío Por eso Está bueno Cuando hay un Trabajador Feliz Una esposa O un esposo Feliz Un religioso O religiosa Feliz Un profesor Un profesor Feliz Porque está Llevando la cruz Con toda la alegría De la mano De Dios Y tercero El que no niega O se aparta De todos los bienes Terrenos Y me sigue No puede ser Disípulo Mío Cuando yo Coloco Mi confianza Y mi corazón En los bienes En el dinero En los placeres O en el mundo No puedo ser Disípulo De Jesús Yo creo que es un evangelio Muy lindo ¿Sabe cómo se podía resumir? Ame bastante Al Señor Y con Todo lo que le quede De su corazón Ame a su familia Ame bastante Al Señor Como el primero En su corazón Y lleve su tarea Con toda la alegría Disfrútese la vida Al lado del Señor Porque Él es el primero La cruz Llevada Con la ayuda De Dios Y con toda la unción Y la paz Y siga trabajando Y siga luchando Por el sustento De su familia O de su vida Pero el primero Tiene que ser Jesús San Pablo dice Su felicidad Su vida Su salvación No depende De lo que usted Tenga Sino de la manera Como usted vive Coloquemos nuevamente En la mirada Los ojos fijos En el Señor De los milagros Y digámosle Al Señor De los milagros Señor Aquí estamos Como dice En la canción Aquí estamos Señor Aquí estamos Aquí vamos a agradecerte A pedirte A colocarnos En tus manos A colocar Toda nuestra Confianza En tu misericordia Y en tu amor Toca Toca Señor De los milagros Cada una De nuestras Intenciones Visita Nuestra familia Nuestro trabajo Toca Nuestras Enfermedades Ablanda Nuestros corazones Y llénanos De tu amor Para que podamos Seguir con el Proclamando Con el salmista Que tu misericordia Señor Venga Sobre nosotros Como lo esperamos De ti Que así sea Porfecemos de pie Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que me he concebido Por hora y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Con el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resultó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso De la tierra De ir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Digan todos conmigo Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que lo gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Oremos hermanos Escúchenos Padre de Dios Por todos los que sufren Le damos al Señor Escúchemos al Señor Padre de Dios Escúchemos Señor La oración De este Tu pueblo Y de todos los que participan De esta Eucaristía Bendice nuestra salud Nuestra vida Nuestras familias Y todas estas oraciones Las colocamos en tu corazón A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Tenga la bondad De sentarse Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor Que en nuestro manja Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los racinos Que presentamos a Dios Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manja Amén Ores hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también De todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oh Dios Dios autores De la piedad sincera Y de la paz Concedos que con esta ofrenda Veneremos dignamente Tu grandeza Y que por la participación Fiel en los sagrados misterios Tengamos los mismos sentimientos Por el Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Padre amantísimo Nos ofreces este gozo Para que te demos gracias Y nos llenemos de alegría Junto con Jesucristo En tu iglesia Tanto nos amaste Que por nosotros Creaste este mundo Inmenso y hermoso Digan todos Después de mí Gloria a ti Señor Porque nos amas Gloria a ti Señor Porque nos amas Tanto nos amas Que nos das a tu hijo Jesús Para que Él nos acompañe hasta ti Gloria a ti Señor Porque nos amas Tanto nos amas Que nos congregas En Cristo Y por el espíritu De adopción Nos haces hijos De una misma familia Gloria a ti Señor Porque nos amas Gloria a ti Señor Porque nos amas Por un regalo De amor tan grande Queremos darte gracias Con los ángeles Y los santos Que te adoran En el cielo Cantando Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Oh sana 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 Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana 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 Oh Señor Oh sana Oh Señor Verdaderamente bendito sea Jesús Tu enviado El amigo de los niños De los peregrinos De los campesinos De los sencillos Hasta de los pecadores Él vino para arrancar De nuestros corazones El pecado y el mal Que nos impiden La amistad Y el odio Que no nos deja Ser felices Él prometió Que su Espíritu Santo Estará siempre con nosotros Para que participando De tu vida Nosotros vivamos Como verdaderos hijos Tuyos Digan después de mí Todos Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo A ti Dios Y Padre nuestro Te rogamos Que envíes Tu Espíritu Para que estos dones De pan y de vino Se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual a la víspera De su pasión Nos dio a conocer Su infinito amor Pues cuando estaba Sentado a la mesa Con sus discípulos Tomó paz Dios gracias Lo partió y se lo dio Diciendo Toma y come De todos De Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor Dios mío Y Dios mío Gracias por Todo Señor Del mismo modo Tomó el cali Lleno de vino Te dirigió Una oración De gracias Y te lo pasó A ellos Diciendo Toma y bebe De todos De Porque este Es el cali De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Jesús Tú eres La persona Más importante En este lugar Jesús Tú eres La persona Más importante En este lugar rey de reyes Rey de reyes Señor de señores A aquel Que mi vida Que mi vida Cambió Este es el sacramento De nuestra fe Por eso A todos A todos A todos A todos los que participamos De este gran Banquete Para que vivamos Cada día Más unidos En la iglesia Con el papa francisco hermanos, familiares y amigos, a los reclusos, a los secuestrados y a todos aquellos a quienes deberíamos querer más. Acuérdate también, Señor, de todos los que salieron de esta vida terrena hacia el cielo y recibelos con amor en la alegría de tu casa. Y un día reúnenos junto a ti, Padre, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San Pedro, San José, la intercesión del Padre Marianito y de todos los santos, donde todos los amigos de Jesucristo, nuestro Señor, te cantaremos sin fin el cántico de alabanza. Digan todos después de mí, que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Para gloria tuya. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque somos la familia a quien Dios tanto ama, que ha sido nuestro refugio de generación en generación. Queremos a nuestro Padre, es como Jesús nos enseñó, cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Oremos todos por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con alegría, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Ten piedad, oh Señor, ten piedad. Ten piedad, oh Señor, ten piedad. Danos la paz, oh Señor, danos la paz. Danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el corredero de Dios. Él es el que quita todos los pecados del mundo. Sino dichosos todos nosotros invitados a este gran banquete. Señor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi salvador. Amor eterno. Amor divino. Amor. Amor divino. 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 Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amén. 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 De dos novillones o cuatro millones de pesos es el premio. El aporte es de cinco mil pesos. Tienen dos oportunidades por bono. Los pueden conseguir a la salida del templo, donde los seminaristas los estarán atendiendo. De antemano, muchas gracias a todos los que colaboran con esta rifa, que es un apoyo también para el sostenimiento del mismo seminario y los seminaristas. Por motivo de la fiesta de Nuestra Señora de las Misericordias, el día martes no se hará visita al sector. La visita se realizará el jueves 8 de septiembre a las seis de la tarde, con el Santo Rosario y la Sagrada Eucaristía, en la imagen de la Virgen de las Misericordias en el sector Belén, Parte Alta. Del 4 al 11 de septiembre estaremos celebrando la Semana por la Paz. En el marco de esta celebración, la Secretaría de Educación y la Parroquia invitan a toda la comunidad a una marcha por la paz. Y en contra de la violencia y de la muerte. Este miércoles 7 a las 9 de la mañana, desde la plazuela del Junorato hasta el atrio de la Basílica. Las personas que nos acompañan pueden usar camisetas blancas, llevar banderas y bombas de este mismo color. Dios les paga a todas las personas que dan sus ofrendas. No olvidemos que el primer domingo de cada mes, les estamos invitando a traer una ofrenda de mercado y depositarla allí o llevarla al despacho parroquial o al almacén para el bienestar de los más necesitados. Dios les paga a los que pagan también sus diermos, oran por la necesidad de la Iglesia, a los que dan sus ofrendas. Les invitamos a realizar la oración al Señor de los milagros con mucha devoción y fe. Oh misericordia infinita que me habéis tolerado hasta aquí, no me abandonéis. Por mi salud eterna estáis en esa cruz. Todas vuestras sacratísimas llagas están brotando misericordia. Boca adorable de mi Salvador, no me condenéis. Divino amado de quien tengo todo lo que soy, no me castigáis. Permití, Señor, que yo adore esos pies tan celosos en buscarme y en solicitarme. Corazón sagrado de mi Salvador, corazón siempre abierto a nuestra sincera conversión, corazón siempre dispuesto a recibir al pecador, recibir mis humildes suspiros. Escondenme en ese asilo inviolable en el día de vuestra misericordia, y hace que vuestra sangre redentora caiga sobre mí, para que lave todos mis pecados. Madre, llena de dolor, así que cuando espiremos nuestras vidas entreguemos en las manos del Señor. Amén. Después de la bendición y final y el canto a la Virgen, les invitamos a los que quieran recibir la bendición de sus objetos, de su agua, de su reliquia, de su veladora, de sus personas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Padre, podéis ir en paz. Buen día y semana, y a todos Dios les pague por participar de la Sagrada Eucaristía. Que estén muy bien. Desde la Basílica Menor del Señor de los Milagros, La Santa Misa